¡Sofiendi Pompom! Como pueden ver, es en forma de una casita de las que salen en la serie. Acá tenemos unos calderos. ¿Un caldero? Dice Sufiendi. Bueno, ella es la que sabe más. Y pues por acá tenemos la puerta gigante con este moño. Y vamos a ver qué hay dentro. Todo desordenado, ¿no? Primera planta. Tenemos aquí a... Y su comida. Vean, ahí tiene sus tenedores. Esta burguesa que se la puso Sufiendi y ese también. Es el vasito, la mesa y la silla si venían con la casita Pompom. Y esa sillita vino en otro bebé llorón de nuestro video de Día de Reyes, por si no lo han visto. Acá tenemos la maca con una mantita. A ver, déjame agarrarla porque no puedo. ¿Coni? ¿Coni? Que está aquí descansando. Esta mantita tampoco venía. Vino en... Bonnie. En Bonnie, en un bebé llorón. Esta cámara tampoco. Esta cámara sí venía, creo. No, ese con... Ah, no. No venía. Este espejo sí, que vean, este tiene una revelación muy bonita. Que se las voy a mostrar. Y vean, es el unicornio de Dreamy. Y esto venía en la casita de los bebés llorones, en el espejo al lado. Lo vamos a poner aquí, en este lugar. Ahí tenemos una pequeña roca para que se siente cualquier bebé. A ver, vean Dreamy. ¡Ay! Ok. Y ahí puede pasar el rato Dreamy. ¡Ay! Dios mío. Bueno, también tenemos una flor que de la misma manera les voy a mostrar el cambio. Y vean, este no se reveló tan bien. No sé por qué. Pompoms como que así salió desde el principio. Ya lo intenté frotar y pues como que no. Pero bueno, igual está muy bonita. También por acá tenemos estos dos bebés llorones que es Lady y Kiwi. Ella es de los bebés llorones normales del valle. Y ella es de... Bahía. Tutti Frutti. Y estas sillitas tampoco venían en la casa. Son de unos bebés llorones que aquí les vamos a mostrar. Es de ella y de otro, de Kiki. Bueno, también tenemos esta zanahoria que sí venía con la casa. También venía esta regadera. Y luego el rodillo de la cocina. ¡Ay! Y esta regadera venía con este bebé llorón que es Sakura de... Happy Flowers. Ajá. También venía este pequeño como huerto que puedes, vean. Como una pequeña cosecha. Ajá. Puedes quitarle la zanahoria que va creciendo. Y venía con esta canasta para que ella recoja su cosecha. Para el picnic. Vean. Que es este. Es picnic. Para el picnic, vean. Que lo podemos tapar. Vean. Aquí ya Sakura se lleva su... Su este... Su cosecha. Su cosecha. Y... ¡Aaah! Y aquí está el baño. Vean el baño, Pompoms. Tiene esta bañera con perfume y un jabón. Como pueden ver, acá hay un secador de cabello. Un secador de cabello, vean que hermoso está. Aquí ya nos ganó Sakura, que viene a guardar su zanahoria en el refri. Que, obviamente, se abre. Y Sofina, aquí tiene unos Shopkins y una sandía. Ay, yo creo de la de Camila, guarda su esa. Y vamos a guardar la zanahoria. Dios mío, cuánta causa. Aquí la vamos a guardar, Pompoms. Este pastelito lo trae a la casa, igual que la licuadora. Esta pala, digo, esta cuchara y este bowl es de kiwi. Y acá tenemos una tostadora. Y si lo cambiamos, podemos tener un pastel. Ay, ya tira algo. También este pastel venía en la casa. Traía también este pequeño rodillo. Y acá hay algo también. Un pastelito que traía esta Connie. Y bueno, les voy a enseñar la magia de esta casita. Que es que sale humo de verdad. Y pues, vamos a poner una gota. Y comienza Pompom, vean. Wow, vean el humo que está saliendo. Pompoms está súper bonito. Vean, Pompoms está súper bonito. Me encanta. Y estamos en la última habitación de los bebés llorones. Acá tenemos el escritorio. Y aquí está Bonnie con sus accesorios de ella que vinieron en su casita. Tenemos la silla y el escritorio. Vean, ella está muy feliz aquí escribiendo sus cosas. Acá tenemos una escalera que es algo que les vamos a mostrar. Tenemos aquí a Betty o a Vi, no sé cómo se llame. Con sus planos porque ella es una constructora. Y su botellita porque está muy cansada. Y acá tenemos otra sorpresa, Pompoms, que me encanta de esta casita. Que si ustedes como Sofine tienen varios bebés llorones, aquí puede ser su armario para guardar todo. Vean, aquí ella tiene todas las botellitas. Una bolsita que es de Kiki. Algunos chupones, el dorado, el especial, obviamente. Vámonos que no abres. Ajá, aquí vamos a guardar. Y el chupón. Y vamos a cerrar. Se ve muy bien. De esta manera. Ay, no, es que siempre me cuesta trabajo cerrarlo. Listo, Pompoms. Hola. Pompoms. Pompoms. Y recuerdan que les dije que hay algo especial con esta última habitación. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, pues esta ventana se hace para atrás. Y acá ya tenemos otro lugar donde los bebés pueden estar. O sea, aquí Sofine también hace como una camita para ellos porque pues son bastantes como pueden ver. Sí, la ve. Sí. Y ahí ellos pues también tienen su hora de la siesta, Pompoms. Y Pompoms, eso sería todo en el tour de la mansión de Dreamy de los bebés llorones. Estos juguetes son de los favoritos de Sofine, ¿verdad? Sí. A mí me gustan porque pueden cumplir los sueños. Nunca se rinden. Que están vestidos de animalitos. Tienen sus caritas súper tiernas. Sus accesorios son súper hermosos y detallistas. Y me encantan que son muy variados los personajes, cosas y... Pompoms, a mí me gustan mucho porque puedes hacer muchas historias, puedes jugar de muchas maneras. También tienen muchísima variedad en todo. Sí, tienen muchísima variedad. Vean, estos son por ejemplo de brillitos, estos de frutas. Está la serie en YouTube que está también súper bonita. Que Sofine me encanta. A mí me gusta demasiado la serie. Es súper entretenida. Sí. Y aparte tiene unos mensajes muy bellos, ¿verdad? Sí. Y pues eso sería todo, Pompoms. Coméntenos y denle like si quieren más bebés llorones porque a nosotras nos gustan muchísimo. Y yo encantada. Sofine encantada de hacerles más reviews de bebés llorones. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, Pompoms. Los quiero. Bye. Pompoms.